¡Chao Viva! ¡Vivo cuenta una historia! ¡Entra Africa y aquí! ¡Chao Viva! ¡Chao Viva! ¡Chao Vivo! ¡Chao Viva! ¡Chao Viva! ¡Chao Vivo! ¡Chao Vivo! ¡Chao Vivo! Entertainment, PAE! Pébala, Teresa, deber de solidaridad Oaia, oaia, oaia tan fédera Oaia, oaia, oaia tan bella y tan viva T'as senti a Natalia, para la fraternita En francés, tu es beau frère En italian, diamo fratelli Oaia, oaia, oaia tan fédera Oaia, oaia, oaia tan bella y tan viva Oaia, oaia, oaia tan fédera Oaia, oaia tan bella y tan viva Oaia, oaia, oaia tan bella y tan viva Oaia, oaia tan bella y tan viva Oaia, oaia tan bella y tan viva